Banco Fácil Supera los 4 mil millones de bolivianos Estamos hablando de casi 600 millones de dólares Banco Fácil, donde están las oportunidades Santa Cruz Financial Group es el mayor grupo financiero empresarial de nuestro país Fue fundado en septiembre del 2006 a través de las empresas Santa Cruz, Financial Group, Sociedad Controlada Banco Fácil, Banco Fácil Pero sucede que el presidente de Banco Fácil es el señor Ricardo Merten Y el presidente de Santa Cruz Financial Group es el mismo señor Santa Cruz Financial Group se compra un terreno aquí en el primer anillo Que le pertenecía a Yambal Para ser clarísimo Lo compra en 32 millones Santa Cruz Financial Group Y se lo vende días después a Banco Fácil en 72 millones Es decir, se ganan 40 millones Pero sucede que el presidente de Banco Fácil es el señor Ricardo Merten Y el presidente de Santa Cruz Financial Group es el mismo señor Millones de dólares Que son de los ahorristas Hay una lista larga Sobresale la empresa Manzana 40, Plaza Empresarial, Sociedad de Responsabilidad Limitada Por haber realizado 15 traspasos a la cuenta analizada A nombre de Santa Cruz Financial Group Por el desvío de fondos de Banco Fácil Por 285 millones de bolivianos El grupo empresarial Macororo también está siendo investigado por la unidad de investigaciones financieras Devela que este grupo desvió fondos de Banco Fácil por 102 millones Se preparan citaciones Se conseguían unos empresarios con los que se prestaban millones de dólares La compañía industrial Hermanos Vicente y Sociedad de Responsabilidad Limitada La unidad de investigaciones financieras identifica a Ferrotodo por desviar recursos de Banco Fácil Por 426 millones 289 mil con 787 bolivianos Hasta el momento el señor Juan Carlos Sánchez no aparece representante de la empresa Ferrotodo Porque sucede que se han tenido que poner de acuerdo para que salga Lo agarren el dinero y automáticamente vuelvan a transferir ese dinero a Santa Cruz Financial Group Y ese dinero vuelve a través a Banco Fácil a través de una serie de compras Que luego generan un sobreprecio Por ejemplo, le voy a dar un caso de acuerdo al informe en cuestión Fácil pagó a Santa Cruz Financial Group 8 millones 132 mil 760 bolivianos de sobreprecio Por el edificio del periódico El Deber Delincuencial Delincuencial, realmente delincuencial Estamos hablando de que han utilizado palos blancos para sacar el dinero para el beneficio de terceros Estamos hablando que están haciendo compras irregulares con el tema inmobiliario Eso es lavado de dinero La ASFI amplía denuncia contra 11 ejecutivos de Banco Fácil por un sobregiro de tarjetas Overlimits Hablamos de Roberto Orlando Escobar Cruz Su tarjeta de crédito tenía un monto límite de 35 mil bolivianos Sin embargo, realizó transacciones Overlimits Se gastó más de 2.100.000 dólares americanos Saúl Rodas Arancibia Su monto límite de su tarjeta era de 2.100 bolivianos Sin embargo, le autorizaron una transacción Overlimit por 550.000 bolivianos María Carla Blanco Suárez Arana 2.100.000 dólares Cuando su tarjeta solo tenía un límite de 35.000 bolivianos Seguimos Juan Vladimir Escobar Su monto límite de financiación era de 35.000 bolivianos Sin embargo, se gastó 17 millones Jessica Giovanna Brun de Nassit Su monto límite de financiación de su tarjeta era de 21.000 bolivianos Realizó transacciones Overlimit por 3 millones Janio Leonel de Paula El monto límite de financiación de su tarjeta era de 21.000 bolivianos Pero realizó transacción Overlimit por 4.226.500 bolivianos Merdex usó a terceros para desviar fondos provenientes del Banco Fácil A Santa Cruz Financial Group Y lo hacemos de la mejor forma que sabemos hacerlo ¿Qué creen? ¿Que la gente es tonta? Nosotros consideramos que la ASFI debería haber intervenido mucho más antes Esta gente del Banco Fácil, otro aspecto que no se ha mencionado a la población Cuando ASFI iba Fácil siempre interponía recursos Hasta el punto que lo teníamos ahí a nuestro director de ASFI Un día lo llamó, ¿dónde estás? Esto en el juzgado estaba defendiéndose con tantos procesos Porque cada vez que hacía una intervención de ASFI ahí Derivaba en un informe que luego era apelado jurídicamente por los abogados de Fácil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!